¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa de JD Sports Lamentablemente este video no va a ser para hablar de fútbol Tristemente no vamos a poder hablar si juega Ramos, juega Reina Si deben sacar a Miflin del equipo, si Lazo debe ser titular, si Bordacar no puede tirar un centro Si Mañín es el peor 9 de la historia de FC Melgar, que se yo No se va a poder hablar de eso, porque venimos arrastrando desde inicios de año Y diría desde el año pasado inclusive, un tema bastante engorroso, bastante complicado Es difícil de entender, y yo voy a intentar explicarles lo que está pasando, lo que ha pasado Y porque creo que este problema que tenemos con los derechos de televisión y la Federación Peruana de Fútbol Es uno de las cargas, es como una piedra en el zapato que hemos tenido todo el año Quieran o no afecta, porque cuando la cabeza no anda bien, el cuerpo no anda bien Y ha afectado creo en bastantes niveles este problema que es para mí casi una guerra Casi una guerra de poder, una... es terrible, es realmente terrible pero voy a intentar exponerles más o menos Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha pasado para que este tema salga nuevamente a flote Les cuento, aquí tienen el comunicado pero antes de leerlo les voy a contar brevemente El viernes 2 de junio la Comisión Disciplinaria de la Federación decidió abrirle un proceso A Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional Por no firmar contrato con 1190 Sports para la transmisión de sus partidos La denuncia la realiza la Secretaría General de la Federación Peruana de Fútbol Por desconocer a la Federación como titular de los derechos de televisión Quiero que entiendan esta parte que es bastante importante Que el que acusa es la Federación y el que recibe la acusación es la Federación O sea, juez y parte Para que se den cuenta cómo funciona el fútbol en el Perú y bueno, este tipo de cosas O sea, no están acusando frente a un ente externo totalmente subjetivo Sino que la Federación manda un comunicado a otro secretariado de la Federación Y bueno, ellos son los que deciden abrir un proceso judicial ¿Qué les parece? Acá tengo el comunicado y vamos a hablarlo brevemente Ya los he estado mostrando Se los he estado mostrando Como es de conocimiento público La Federación es propietaria original de los derechos de televisión Y contenido audiovisual de la Liga 1 Según consta en el artículo 77 del Estatuto Vigente de la Federación Aprobado en su momento por los clubes participantes del torneo Como ya les mencioné Binacional, Cienciano y Melgar Han desconocido sistemática y reiteradamente dicha titularidad En ese sentido, la Comisión Disciplinaria de la Federación Ha determinado iniciar un procedimiento contra dichos clubes Y bueno, los clubes tienen dos días hábiles para hacer sus descargos Es importante mencionar que la Federación Nunca ha señalado ni autorizado que los clubes suscriban contratos con 1190 Sports No se entiende esta parte Sino que en respeto a la institucionalidad Se cumpla con la suscripción de la declaración jurada Y otros documentos vinculantes a los derechos de televisión de la Liga 1 Para recibir los beneficios del modelo actual de transmisión Es bastante complejo Es un comunicado bastante monce Porque primero abren un proceso disciplinario Y luego dicen que no están obligando a nada Bueno, en total la Federación la maneja Un señor que para mí es lo más cercano a una mafia A un delincuente, que es Lozano Para mí la Federación está manejada como una chacra Como un campito Se hace y se deshace como este tipo desagradable quiere Pero bueno, al fin y al cabo ¿Qué es lo que va a pasar si es que los clubes no deciden acatar Lo que está pidiendo la Federación Que es firmar con 1190 Sports? Es lo que quieren ¿Sí? Es lo que quieren Quieren ganar, 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 ganar y ganar Ya está Estas son las sanciones Primero, obviamente, se dice que si aquellos clubes faltan Están en falta y desobedecen Y no ven como a la Federación como titular de los derechos de televisión Las sanciones serían las siguientes Se piden la... Está todo estipulado, está en un reglamento Y bueno, yo se los estoy mostrando La descalificación de competencias en curso Y o exclusión de futuras competiciones A ver, en pocas palabras Estaríamos descalificados de la Liga 1 De la apertura, de la clausura y de todo lo que sigue O sea, estaríamos sin competencia alguna Como club profesional Y en segundo lugar El descenso a la categoría inmediatamente inferior Esto quiere decir que Aparte de perder la competencia Estar eliminados de la competencia automáticamente También perderíamos la categoría Y supongo que el próximo año se estaría jugando En segunda división No, ni en segunda división Es más, creo que tendríamos que empezar desde lo más bajo O inclusive empezar desde Copa Perú Esta parte no la tengo muy clara Pero desde ya el panorama es recontra sombrío Porque imagínense perder la categoría Yo quiero decirles que este episodio es bastante información Vamos a hablar muy poco de opinión He emitido mi opinión sobre Lozano Porque quería decirlo, me parece una rata De la peor calaña que existe Pero voy a intentar mantenerme al margen Porque es un tema bastante complejo Delicado Difícil de hablar Y tiene que La información tiene que ser tratada como tal Por esta razón Voy a citar dos artículos De Podríamos llamarlo periodista Llamémoslo periodista Pero también es una persona Muy metida en lo que es el deporte Marketing Y todo lo relacionado a ello Que es Luis Carrillo Pinto Escribió dos artículos para el diario Gestión Y vamos a intentar explicar Qué es lo que Está pasando Por qué Melgar está en esta situación Por qué podríamos perder la categoría Por qué podríamos ser eliminados de la competencia Por qué Ricardo Betochi No firma con 1190 Sports Yo creo que todos ustedes tienen este tipo de preguntas ¿Verdad? Bueno Yo no puedo respondérselas Pero puedo intentar darles un panorama Algo más claro Es por eso que voy a utilizar estos dos Artículos Que no son de opinión Sino que son de información Para que comprendan por qué Melgar está en esta posición Bien, vamos a empezar a leer el artículo Y antes de empezar Otro detalle importante Este artículo O uno de los artículos por lo menos Un colaborador Como fuente Para la redacción del mismo Fue Ricardo Betochi El administrador De Melgar Básicamente El que Toma las decisiones En el tema deportivo Y también en estos temas Legales Y demás Así que nada Empecemos a leer Y les voy a empezar a contar Por qué estamos metidos En este asunto Parte número uno La federación Reclama Ser dueño De los derechos audiovisuales De la Liga 1 Que según los estatutos Y respaldados por FIFA Le pertenecen En el 2019 Hubo una resolución En la que Indicaba Se indicaba Que la federación Peruana de fútbol Era la titular De los derechos audiovisuales Del fútbol Peruano Por otro lado Este artículo Es de enero Por eso dice Ocho clubes Pero ahora ya no son Ocho clubes Ahora somos Cuatro clubes Aquellos que apoyan Al consorcio De fútbol Perú Aduciendo Que de acuerdo Al artículo 62 De la constitución Peruana Tienen la libertad De contratar Con la empresa Que mejor condiciones Les ofrezca Poniendo sobre la mesa La experiencia En el mercado Peruano Y la garantía De cumplimiento Que ha mostrado El consorcio Desde su creación La federación No tiene O No quiere tener en cuenta Los contratos Que han firmado Los clubes Con el consorcio Y quieren Que firmen Con 1190 Sports Este es el gran problema Ahora ¿Qué sigue? En los contratos Que tenían Los clubes O que tiene Melgar Hablemos de Melgar Que tiene Melgar Con Con el consorcio Existe Una cláusula Que se llama Derecho de preferencia Este es el principal Argumento Para negarse A participar De la liga 1 2023 Muchos O la mayoría De los clubes Que firmaron Con el consorcio Firmaron sus contratos El 2012 Otros En años posteriores Bueno Lo hicieron Con una cláusula De derecho De preferencia Que establece Que si un tercero Les hace una oferta El consorcio Simplemente Igualando la oferta El contrato Por derechos Audiovisuales Y patrocinio Se renueva Automáticamente Indican Que los estatutos De la federación No están Por encima De la ley Peruana Y que por lo tanto Sus contratos Son válidos Y que en caso De no respetarlos Podrían ser sujetos A demandas Millonarias Que colocarían En riesgo La economía De los clubes Lo que quiere hacer Respetar Melgar Es el contrato Que ha venido teniendo Desde hace años Con el consorcio Que está haciendo La liga uno Perdón Que está haciendo La federación Desconociendo Este contrato ¿Por qué? Porque existe Lo que se llama Una medida cautelar Se los presento Para que lo puedan leer Pueden buscarlo Pueden informarse Yo les voy a decir Básica y llanamente Que significa Esta medida cautelar La medida cautelar Le prohíbe A los clubes Renegociar Con Gol Perú Por eso Los clubes En este caso Ricardo Betochi Y nosotros Como Melgar Se está pidiendo Que se levante Esta medida cautelar Para poder nosotros Aplicar el derecho De preferencia Y continuar el contrato Con el consorcio Pero la federación Lo prohíbe A través De esta medida cautelar Otro gran problema ¿Cómo sigue el tema? A los clubes Les quedan diversas dudas De cómo se ha manejado El proceso de licitación Que dos veces Quedó desierta Incluyendo Incluyendo la última En la que participó La empresa estadounidense 1190 Sports Y donde finalmente La federación Aceptó Un modelo asociativo Que según Betochi No les favorece Económicamente A ningún equipo Cuenta Ricardo Betochi Además Que cuando empezaron Las primeras conversaciones Respecto a este tema La federación A través del área De regiones De la federación Hizo un análisis 360 De cómo se repartirían Los ingresos Por derechos de televisión En un nuevo proceso Y pusieron Una serie de variantes Con pesos específicos En las que se dio Prioridad Al rendimiento deportivo De los últimos 10 años A nivel local E internacional Luego El rating De sus partidos Las asistencias A los estadios El cumplimiento De licencias El trabajo En las categorías De menores Los resultados De reserva Y el trabajo Comercial De cada club En la nueva Propuesta De 1190 Sports Indican Dejaron de lado Este análisis Repito 1190 Sports Dejó de lado Este análisis Y toda la propuesta Se manejó Mediante Un solo formato Aumentar el 20% De sus contratos Del 2022 En pocas palabras Todo esto Que cuenta Betochi Que es A ver Es una forma Interesante De repartir el dinero Darle dinero A los que mejor Trabajan Básicamente Pero no 1190 Lo que propone Es Te vamos a aumentar El 20% De lo que tú ganabas El año pasado Te lo vamos a aumentar Simplemente Si tú ganabas Tanto Ahora vas a ganar Un 20% más Así de fácil Así de sencillo ¿Qué les parece? Ya para terminar A los 8 clubes No les queda claro Cómo es que se va a poder Monetizar el fútbol peruano Sin la presencia Del consorcio De fútbol peru Y el aporte De telefónica Con gol peru Según Betochi Han logrado Predictibilidad Sostenibilidad Y garantía En sus presupuestos Todos los años Recordemos Una cosa Muy importante Muy muy importante El fútbol peruano Sobrevive En este caso Los clubes Particularmente Sobreviven Gracias al dinero De la televisión El fútbol peruano No vende No vende jugadores Por ejemplo Les doy un caso Argentina Vive De lo que vende Los clubes Argentinos Viven De la exportación De jugadores Bueno El fútbol peruano No Claramente no Todo el mundo lo sabe El fútbol peruano Vive De los derechos De la televisión El modelo asociativo Que plantea 1190 Sports Según Betochi Tiene una serie De incongruencias Acá hay una parte Que ya no la voy a leer Porque son porcentajes Y demás Y es un tema Un poquito más engorroso Pero Se van dando cuenta Por qué Nuestro administrador Tiene muchas dudas De firmar Con 1190 ¿Por qué? Porque no les han mostrado Un modelo de negocio Bien sustentado Porque del otro lado Hay una empresa Que les ha venido Pagando siempre bien Que les ha venido Aumentando Cada año Lo que gana El equipo Melgar Por derechos de televisión Porque todos los años No puede ser igual Hay un tema de inflación Y temas económicos externos Y demás Bueno Melgar se maneja Como una empresa Necesita un presupuesto Año a año Es por eso Que creo yo Que este tema Ha entrado A la parte deportiva Que viene a ser Los resultados deportivos Porque No se ha podido Trabajar con tranquilidad Como si quizá En otros años Último tema El factor político Es de público conocimiento La disputa Que existe A nivel Conmebol Con Paco Casal ¿Quién es Paco Casal? Paco Casal Para no hacérselos Tan difícil Es el jefe De jefes Y mandamás De Gol Perú O del consorcio Fútbol Perú Si es El jefe de jefes Hay una empresa Que es el consorcio Y bueno El jefe El que decide Es Paco Casal Y bueno El presidente Del máximo organismo De fútbol sudamericano Que es Alejandro Domínguez No puede ni ver Ni en pintura Al empresario uruguayo Debido a las rencillas Causadas por el destape Del FIFA Gate Se cree O bueno Para nuestro administrador La disputa Sería más Un tema político Obviamente Es una guerra Una guerra de poder Eso desde ya Tienen que tenerlo claro Donde Principalmente Y básicamente Se está haciendo Todo esto Para perjudicar A Paco Casal Sin importar La situación Que ponga en riesgo O las situaciones Que está Derivando este problema Que puedan afectar La economía Del fútbol Peruano Van entendiendo Poco a poco Por qué Estamos en esta situación Y hemos llegado Y hemos llegado A un punto límite ¿No? Hemos llegado A un punto límite Donde nuevamente Comunicados Nuevamente Se nos está obligando Nuevamente Porque Ya Nos habían amenazado Antes con Descender Al equipo Si es que no dejábamos Entrar Recuerdan Las cámaras Y los equipos De 11-90 Para la transmisión De los partidos Bueno Un poco tiempo después Aparecen estos comunicados Otra vez Y Melgar Tiene que tomar Una decisión En lo que finalmente Va a ser Este Este tema De los derechos De televisión Firmar O no firmar ¿Qué sucede? Que eso también Es información Si tú No cumples Con un contrato O con una cláusula De un contrato Tienes que pagar Debe estar estipulado ¿A cuánto asciende El monto Que debería pagar Melgar Si no continúa Con el consorcio? Llegué a leer Esto no es información No lo tengo chequeado Pero que Alianza por ejemplo Si no continuaba Con el consorcio Y no hacía cumplir El contrato que tiene Y El derecho de preferencia La cláusula De derecho de preferencia Tenía que pagar Hasta 70 millones de dólares No creo que el monto Sea el mismo Que el de Alianza Que el nuestro Pero ¿Dónde vamos a sacar Millones de dólares Para pagarle Una empresa de televisión? ¿De dónde? Eso también Ténganlo claro Esto está totalmente chequeado Si Melgar No cumple el contrato Con el consorcio Va a tener que pagar dinero Va a tener que pagar dinero ¿Por qué creen Que Ricardo Betoche Está tan Metido Y tan Centrado Y casi Que no escucha Otras partes Porque yo creo Que no quiere meterse Y endeudarse Con un pago Por incumplimiento De contratos Este tema Va a llegar Más allá Este tema Probablemente Llegue al TAS Es lo más probable No se va a resolver Mañana ni pasado Así que veremos Cómo sigue Este cuento Veremos cómo sigue Esta lucha de poderes Yo solo tengo Una conclusión De todo esto Melgar está en guerra Con la federación En realidad Con Lozano Con Agustín Lozano Y que en la guerra Nadie sale ganando gente En la guerra No hay un ganador Nos vemos en la próxima